Hola, buenos días. Mi nombre es Nuno Enríquez. Empiezo por el segundo slide, el menos importante de todos. Yo soy portugués. Estoy aquí en Oporto, mi ciudad, donde envío un abrazo para todos vosotros. Soy bibliotecario. He trabajado 18 años en una universidad en Oporto, donde también he sido profesor de biblioteconomía, donde hice alguna investigación y ahora desde hace dos años y medio que soy el formador de EBSCO para España y para Portugal. Y es un placer estar con vosotros por la segunda vez. Ayer hemos tenido una formación sobre tres bases de datos. Sinal, Complete, Sport Discs with Full Text y también Academic Search Complete. Más enfocado, es verdad, en enfermería, nutrición, fisioterapia. Bueno, estas dos bases de datos, ya lo sabemos, son enfocadas en psicología. Pero, atención, claro, si soy enfermero o estudiante de enfermería o profesor, estas pueden ser también interesantes porque me permiten aprofundizar conocimientos, por ejemplo, sobre salud mental. También sobre salud mental. Como también, como también, para aquellos que son de psicología, si quieren estudiar, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas, las otras, por ejemplo, el impacto del ejercicio físico en la salud mental. Bueno, Sport Discs with Full Text y también, si no, pueden, y Académica Search Complete, pueden ser interesantes. Hoy, hoy, verdad, las disciplinas están en permanente diálogo. Se llama dialética. Ni siempre es fácil aislar una materia del conocimiento. Todo depende de la línea de investigación que estamos siguiendo. Bueno, para los próximos 60 minutos. Ayer, la formación ha sido un poquito grande. Había mucha información. Hoy, intentaré ser un poco más objetivo. Iré describir cada una de estas dos bases de datos. Después, en la demostración, queremos utilizar búsquedas avanzadas, filtrar resultados, visualizarlos, gestionarlos, crear una cuenta personalizada y, al final, acceder a los sitios de ayuda. Si hay objetivos, habrá una agenda, una trayectoria, un camino que me ayudará a cumplir con mis objetivos. Bueno, ¿qué hay aquí bibliotecarios o no? Pero, hace unos ocho años, el director de la Facultad de Psicología de mi universidad ha venido a mi biblioteca y me preguntó, Nuno, ¿qué piensas sobre PsycInfo? Me gustaría suscribir esa base de datos. Por favor, dime cuál es tu opinión. Y yo, bueno, en mi primera investigación, yo llegué a la conclusión que PsycInfo no tiene texto completo. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué pagar tanto por PsycInfo que no tiene texto completo? Pero, y luego también llegué a la conclusión que PsycInfo es una de las bases de datos, si no la base de datos, más utilizada por estudiantes, profesores, investigadores y profesionales en el mundo de la psicología. Es una de las más populares del mundo, no solo en el área de psicología, como en todas las áreas. Es una de las más prestigiadas. Podéis ver que tiene más de cuatro millones de registros bibliográficos. Se actualiza todas las semanas y tiene registros, fijaos, desde el siglo XVIII. Todavía la psicología era una rama de la filosofía. Y una de las cosas que también más importantes que tenemos PsycInfo es que recoge información, artículos o registros bibliográficos de artículos y otros documentos de todo el mundo. Es verdad que es un producto de APA, American Psychological Association, pero atención, su cobertura no se restringe al universo americano o canadiense. No. Tiene registros bibliográficos de todo el mundo. Después tenemos PsycArticles. Al invés de la primera, esta sí. Esta es, por supuesto, la más prestigiada del mundo en psicología en texto completo. También se actualiza todas las semanas. También son 100 las revistas. Esto significa que tendremos más de 200 mil artículos en texto completo en PDF y en HTML. Para casi todas las revistas, más de 100, tenemos el texto completo retroativo desde el número uno. Bueno, y vamos entonces a conocerlas. Yo ya conozco la página web de vuestro website. Voy aquí a regresar un poquito atrás. Vamos a regresar. Muy bien. Esta es la página de vuestra biblioteca. Podemos ir entonces a Biblioteca Digital. Después, Bases de datos. Y aquí podemos ir a la letra P. Hago clic en P. Y en la letra P encontramos PsycArticles, pero también PsycInfo. Y es una cuestión de, dentro o fuera de la universidad, pienso que fuera, entrar con vuestras credenciales. Bueno, si entráis con vuestras credenciales, tenéis que entrar por PsycArticles o por PsycInfo, ¿verdad? Hace poco, yo hago clic en PsycInfo o en PsycArticles. Pero atención, esta sesión es sobre dos bases de datos. Y queremos buscar en las dos a la vez. Muy bien. No pasa nada. Mismo que nosotros seleccionamos una, yo puedo añadir o quitar otra. Para eso es una cuestión de hacer clic en, por encima de la caja de búsqueda. Hago clic en Bases de datos. Y puedo entonces añadir una otra. ¿Está bien? Si hay dudas, por ejemplo, vamos a imaginar que mi estudio, muy bien, es un estudio de psicología, pero tiene que ver con la cuestión más biológica. Enfermedades endógenas, vamos, una depresión endógena. Bueno, yo puedo añadir Medline. Y esa sesión no es sobre Medline. Puedo añadir también SINAL. Y bueno, esas dos. Si tiene que ver también con el ejercicio físico, la parte de la salud del cuerpo en términos de, bueno, de forma física, bueno, yo puedo añadir también Sporty's Cazuitful Text. Si yo tengo dudas sobre la descripción, el contenido de cada una de estas bases de datos que tenemos aquí, fijaos, yo puedo poner el ratón, el cursor, por encima de este icono amarillo y aparece de un modo instantáneo la descripción y el contenido de esta base. Entonces, para que no haya dudas. Bueno, de acuerdo con nuestra propuesta, yo quiero empezar por la búsqueda avanzada. Ayer, bueno, yo solo quiero decir que, pero me parece importante para aquellos que no han estado ayer, una cosa es una búsqueda básica. Cuando empiezo por buscar, todavía no sé muy bien lo que quiero. Es un estudio exploratorio. Y la búsqueda avanzada me permite enfocar en un detalle o no en lo que quiero. Es restringir mi amuestra. Bueno, yo, yo, es aquí que yo comparto un episodio de mi vida. Estaba yo en mi primer año de la faculad. La asignatura se llamaba filosofía de la ciencia. Y hubo un profesor que luego en la cuarta semana de clases me preguntó, no, no, sin profesor, me quedé asustado. Sin profesor, sabía mi nombre luego en la cuarta semana de clases. Sin profesor, ¿qué puede ser mejor que una buena pregunta, una buena respuesta? Bueno, mucha cosa me pasó por la cabeza. Tendría yo todavía unos 17 años. Pero mi respuesta inmediata ha sido, profesor, mejor que una buena respuesta, solo mismo una buena pregunta. Muy bien, uno. Mejor que una buena respuesta, solo mismo una buena pregunta. Yo pregunto retóricamente, ¿o no? O retóricamente, sí. En este caso. ¿Qué pregunta queréis hacer? Estoy aquí pensando o invocando la cuestión de la investigación. ¿Qué respuestas posibles quiero yo obtener? Estoy pensando o invocando las hipótesis de la investigación. O entonces, porque estas bases de datos no son importantes solo para hacer investigación, para escribir un artículo, para desarrollar un doctorado, un TFM, un TFG, una ponencia para un congreso. No. También es importante para aprender, para actualizar mis conocimientos, para aclarar mi duda. Yo voy a hacer un clic en la búsqueda avanzada, porque me permite tener más que una caja de búsqueda. Yo, vamos a imaginar, que yo quiero hacer un estudio sobre esquizofrenia. En inglés, esquizofrenia. Bueno, hago clic en esquizofrenia. En inglés, como punto de partida. Y hago clic después en buscar. Y fijaos. Yo tengo, a ver, yo tengo 153,586 resultados. Pero, esto de esquizofrenia puede ser algo, bueno, así un poquito genérico, ¿verdad? Puede ser algo un poquito genérico. O entonces, yo estoy empezando, haciendo una búsqueda y todavía no sé qué implicaciones tiene una búsqueda por esquizofrenia. Cuando yo estoy haciendo una revisión de la literatura científica, cuando yo quiero, no sé muy bien lo que quiero, y si tengo dudas, si tengo algún miedo de estar empezando por hacer una búsqueda demasiado genérica, hay una herramienta genial que muchos usuarios, mismo los más expertos, se olvidan un poquito. Y son, es un tesoro, es decir, un vocabulario controlado, que me permite aclarar, que me permite aclarar, los términos más ajustados, adecuados, los términos ciertos, de acuerdo con lo que estoy pensando. Fijaos. Yo voy aquí a copiar esquizofrenia. Y voy entonces a la Apathesaurus of Psychological Index Terms. Y voy a hacer entonces una búsqueda por esquizofrenia. Primero, ¿será que este es el término cierto? Sí. Fijaos. Tenemos aquí un listado por aproximación, bueno, semántica. Y hay uno, que es el primero, que dice eso mismo, esquizofrenia. Y hago clic en esquizofrenia. Y ahora, fijaos, muy, muy importante. Como podemos ver, tenemos la descripción científica, científica, de lo que es esquizofrenia, y también una nota histórica. Aquí la tenemos. Pero fijaos, es verdad que yo puedo seleccionar esquizofrenia, añadir arriba en el listado, fijaos, Tengo aquí en esta caja de búsqueda DE, de escritor, y después esquizofrenia. Y si hago un clic en buscar, podemos aquí encontrar, a ver, podemos aquí encontrar 102,111 árticos. Pero fijaos en este promenor también, que me parece muy importante. Yo puedo seleccionar esquizofrenia, pero hay una opción a nuestra mano derecha que dice expandir. ¿Esto qué será expandir? Bueno, sabes que un tesoro, un vogal controlado, es un árbol, es un árbol hierárquico, ¿verdad? Onde hay términos específicos, términos genéricos, términos relacionados. Fijaos, lo que pasa cuando yo quiero expandir, expandir todo este concepto esquizofrenia. Voy a hacer un clic en expandir. ¿Y qué pasará? Fijaos, voy aquí a quitar esto. Fijaos lo que va a pasar. Vamos ahora a evaluar el comportamiento de esta caja de búsqueda. Hago clic en añadir y fijaos, esquizofrenia o acute schizofrenia or catatónica. ¿Qué está pasando? Todos estos términos más específicos son aquí integrados. Eso es importante para hacer un pensamiento al invés. Porque yo, si sé muy bien lo que quiero, puede ser un error entonces. Si estoy buscando, fijaos, estoy buscando información sobre child world schizofrenia, es la esquizofrenia en niños. Bueno, entonces, me parece a mí que puede ser un error, puede no ser la estrategia de búsqueda más ajustable, algo estable, más cierta, perdón, es empezar por escribir solo esquizofrenia. Porque cuando, lo que yo quiero es child world schizofrenia. Y fijaos, yo entonces si quiero, puedo hacer un clic en child world schizofrenia. Vamos a quitar esto. Añadir. Y ahora sí, hago clic en buscar. Y esto es enfocar. Y tenemos mil y cincuenta y tres resultados. Pero que no haya dudas que todos ellos, en el campo materias, tienen el descritor, el término child world schizofrenia. Que no haya dudas. Que no haya dudas. Este también lo tiene. Está aquí escondido. Está aquí, está aquí más, está aquí más escondido. Aquí está. Pero también, todos lo tienen. Este es matemática. Y fijaos, ¿qué estamos haciendo? Estamos, ¿verdad? Estamos buscando información con precisión. Porque esquizofrenia no es lo mismo que child world schizofrenia. No, la segunda tiene como grupo de edad, bueno, la infancia, ¿verdad? Child world, que no es lo mismo de adolescencia, child world. Bueno, pero vamos a imaginar una otra situación. Que yo soy un nuevo estudiante de psicología y quiero, sí, con mucha intención, hacer una búsqueda, una investigación sobre, aunque sea muy genérico, sobre esquizofrenia. Hago clic en buscar. Hago clic en buscar. Y tendremos, bueno, muchos resultados. 153,586 resultados. Y fijaos también que en la primera página tendremos 50. Y fijaos también que estos 50 resultados están aquí ordenados por relevancia. Hay aquí una pregunta que me parece importante hacer. Quiero aprovechar para decir que hay un chat adonde podéis hacer vuestras preguntas. Pero, ¿por qué estos 50 resultados y no otros? ¿Por qué estos son los 50 resultados más relevantes y no otros? Me parece una pregunta muy, muy importante. Y antes de contestar, yo quiero preguntar, aunque una vez más, de un modo retórico. ¿Cuándo buscamos en Google cuántos de nosotros vamos a la página 2 o a la página 3 de los resultados? Yo diría pocos, pocas veces, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Hacer clic en los primeros 4 o 5 resultados. Bueno, esta es también nuestra expectativa en una base de datos también como, en esta base de datos, estamos esperando que los primeros resultados suelen ser los más relevantes. Bueno, quiero compartir aquí, sin aburrir, un otro episodio. Hace 5 o 6 años, me llevo por correo electrónico un estudio de Estados Unidos que decía que más de mitad de los estudiantes de doctorado desistían. Y me quedé sorprendido y un poco asustado que más de 50% de los estudiantes en Estados Unidos de doctorado desisten sí. Y en la conclusión, el primer párrafo era muy claro. Los estudiantes desisten porque la metodología no es robusta. Y vosotros me podéis preguntar, ¿por qué este portugués nos cuenta esto? Que yo sepa, y vosotros sabréis mejor que yo, en la metodología hay una sección, hay un capítulo que se llama Revisión de la Literatura. Entonces, yo también añado, si la revisión de la literatura en un tesis doctorado, en un TFM, en un TFG, en un artículo para una revista, en una ponencia para un congreso, no es también robusto, bueno, todo. El TFM no es robusto. Queremos información robusta para podermos producir información robusta. Queremos información relevante porque queremos aprender de un modo profundo y relevante. Esto es muy importante. Y es por eso que las bibliotecas y los bibliotecarios están involucrados, muchas veces de un modo muy invisible, ¿verdad? En aquello que llamamos el éxito escolar y la excelencia de la investigación. Queremos proporcionar la mejor información para podermos producir o aprender de un modo también excelente. Bueno, pero, y todavía no he contestado. Lo que hace este algoritmo de relevancia es hacer cinco o seis preguntas a la vez. Primera pregunta, ¿esquizofrenia está o no está en el campo materias? ¿Sí o no? Ya sabemos que este campo materias es el campo del tesauros. Es un campo de indexación. Y quien lo trabaja son un grupo de expertos y bibliotecarios que lo que hacen es análisis de contenido de acuerdo, ya lo sabemos, con un tesauros. Bueno, ¿está o no está en el campo del título? ¿Sí o no? ¿Está o no está en el campo palabras clave indicadas por el autor? ¿Sí o no? ¿Está o no está en el abstracto? ¿Sí o no? Cuantos más sí, más el resultado sube en el ranking. ¿Es un artículo publicado en una revista científica y académica? ¿Sí o no? ¿Si es científica y académica, es revisada por pares? ¿Sí o no? Bueno, y después hay un último criterio, entre otros, que yo quiero aquí subrayar. Es el criterio de la fecha. Un artículo publicado hoy, día 21 de julio, será, en teoría, es verdad, más relevante que un artículo publicado hace un año sobre la misma materia y con la misma, vamos a decirlo, con la misma metodología o perspectiva. ¿Por qué? Conocimiento compartido. Bueno, entonces me parece que es un criterio objetivo, claro y antiguo. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque cuando yo pregunto a los bibliotecarios, ¿cuál es el principal desafío de una biblioteca universitaria o otra? Y ellos se quedan pensando, yo entonces contesto, y ellos son de acuerdo conmigo. El principal desafío es la recuperación de la información. Lo que los profesores, los investigadores, los estudiantes quieren y con razón es la información que necesitan y no la información que necesitan mezclada con tanta u otra que no necesitan. En inglés, the right information in the right time. Creemos, esto es el principal desafío. Porque cuántas veces hacemos búsquedas, evaluamos resultados y decimos así, bueno, nada de esto me interesa. Nada de esto es relevante para mi búsqueda. Bueno, no queremos esto. Queremos luego una agradable experiencia en la recuperación de la información. Pero yo pregunto, ¿serán todos los 153,586 resultados pertinentes? Muy bien, ya lo sé, que son relevantes. Muy bien. Pero, ¿serán todos pertinentes? Que es una palabra un poco distinta de relevante en portugués o en castellano. ¿Serán todos pertinentes para mi propuesta de investigación? Bueno, con vuestro permiso, yo iré aquí a hacer un poco de teatro. No me parece que sea una segunda vocación que yo tenga, también no tengo muchas, pero voy a intentar hacer aquí un poco de teatro. Y me voy a imaginar un estudiante de psicología en vuestra universidad. Lo que quiero con este ejercicio de teatro es promocionar, y voy a subrayar esta frase, que tengo que un día escribirla porque, bueno, es una frase que es feliz. Quiero promocionar un mejor encuentro entre aquello que son mis expectativas, mis necesidades de información y el contenido de estas dos bases de datos. ¿Por qué? Porque esto es mucha información. ¿Será toda pertinente? No, no es todo pertinente. Ni hay tiempo, ni hay un cronograma, hay fechas. Y muy bien, a mí me puede encantar leer artículos científicos, pero hay otras lecturas importantísimas. Podéis leer Jorge Saramago, si queréis, que ha vivido ahí en Lázaro. Bueno, hay romances muy buenos y sin duda que también se aprende mucha psicología leyendo un buen libro de literatura, un romance, por ejemplo. Bueno, hubo un autor que dijo, y muy bien, que la mejor ventana para el ser humano es la literatura. Para entender el ser humano, la mejor ventana, la palabra ventana piensa que es mía, la mejor ventana para entender el ser humano es la literatura. No tengo la mínima duda. Bueno, lo que quiero entonces es aquí hacer un poco de teatro, no es una sugerencia, es solo un ejercicio. Y fijaos, yo digo así, voy a hablar conmigo en voz alta. ¿Qué? ¿Resultados desde el siglo XIX? Desde 1856, no. No quiero hacer historia. Yo quiero estudiar y quiero acceder a los artículos publicados en los últimos diez años. Hubo un profesor que me dijo que en los últimos diez años hubo una gran investigación, un gran desarrollo de investigación sobre esta materia. Yo quiero artículos solo publicados en los últimos diez años. Muy bien. Escribo entonces dos mil y diez y ya está. Todos mis artículos, perdón, todos mis artículos han sido publicados, que no haya dudas, en dos mil y diez. Fijaos, este es de junio de dos mil y vinte, todos están publicados en los últimos diez años. No hay, que no haya dudas. Más, quiero también, de excepción, repito, no es una sugerencia, es un ejercicio, porque no tiene mucho sentido, bueno, en cuanto a sugerencia. Quiero también que todos mis resultados sean provenientes de publicaciones académicas. Entonces, muy bien, que todos, entonces, sean provenientes de publicaciones académicas. Cincuenta y dos mil, ciento y cinco. Hay aquí ahora un filtro que a mí me encanta y que no es muy conocido, mismo en los bibliotecarios con mucha experiencia. Mismo en los profesores, investigadores, ya muy expertos, que es el filtro materia. Fijaos. Vamos a imaginar que yo soy un nuevo estudiante en vuestra universidad. Llego a la biblioteca que está abierta. El COVID-19 ya ha pasado. Y digo así, hola, buenos días, mi nombre es Nuno Enriquez. Yo soy nuevo aquí en vuestra universidad. Yo estoy buscando aquí en la biblioteca, y quiero decir enhorabuena que agradable biblioteca es esta. Yo quiero buscar información, libros y revistas sobre esquizofrénia. ¿Qué artículos y revistas hay por ahí? Y alguien, un bibliotecario, una bibliotecaria, siempre muy competente y amable, me puede preguntar, pero, esto es un poco genérico, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es, en qué aplicación? ¿Es para qué? Fijaos. Si yo hago un clic en materia, y después en mostrar más, yo encuentro aquí un listado de las 45 materias más representadas en este listado de 52.105. Por otras palabras, a mí me gusta decir que no son bien 45, son 44 más una. La más una, ya lo sabemos, esquizofrenia. Estas son las 44 correlacionadas con la primera, ¿está bien? Son las 44 más relacionadas y más representadas con la primera. Y esto me ayuda a enfocarme. Vamos a imaginar que el bibliotecario o bibliotecaria me pregunta, Tiene que ver con los factores de riesgo, tiene que ver con el córtex prefrontal, con, bueno, con dopamina, bueno, con, de test. Bueno, yo voy aquí a ver, yo voy a intentar encontrar algo que me llame mi atención. Voy aquí a hacer un clic por nombre, y ahora estoy reordenando por orden alfabético. Muy bien, vamos a imaginar social, bueno, social cognition. Vamos a imaginar que yo quiero, quería encontrar algo que me permitiese, bueno, eso es interesante. Yo no entiendo, no soy psicólogo, pero no entiendo la relación entre autismo y esquizofrenia. Bueno, no sé por qué está aquí esto, pero también no soy experto en la materia. Bueno, no pasa nada. Yo quiero, hay aquí uno, que social cognition. Muy bien, hago clic en social cognition, y que no haya dudas, que no haya dudas, que todos mis resultados tienen, tienen como materia, sí, es verdad, esquizofrenia, pero todos ellos también tienen como materia correlacionada, social cognition, todos. Y eso me ayuda, repito, a enfocarme en mi propuesta de investigación. Vamos a imaginar que yo empecé por esquizofrenia, pero luego he entendido que es muy genérico. Nosotros muchas veces sabemos muy bien lo que queremos, pero no sabemos muy bien cómo lo queremos. Y este filtro materia me ayuda, me ayuda a enfocarme, ¿verdad? Después tenemos otro, publicación. Vamos a imaginar que yo soy ya un usuario que ya conoce muy bien cuáles son las revistas más prestigiadas en su área científica. Y vamos a imaginar que una de ellas es la Journal of Autism and Childhood Schizofrenia. Muy bien, hago clic en esa tercera revista y que no haya dudas que todos mis resultados, 36, han sido publicados en una sola revista. Bueno, vamos a imaginar que yo estoy arrepetido. No, ha sido una mala opción filtrar por revista. Bueno, a mí me gusta llamar a esto mis huellas de búsqueda. Y como son huellas, yo puedo dar un paso atrás, dos o tres. Quitaré este filtro de la publicación. Y ya está. Voy también a quitar este filtro de la materia para tener más resultados. ¿Por qué? Porque aquí hay unos cinco o seis filtros muy importantes. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo no entiendo nada de inglés. ¿Hay alguna cosa en castellano? Bueno, 264 artículos en castellano. Ah, muy bien, esto ya es algo muy importante. Entonces, ah, sí, ¿verdad? No podemos olvidar que hace poco yo he dicho que Psykinfo es una base, es genial, sí, lo es. Y tiene una cobertura mundial. Si Psykinfo tiene, desde el punto de vista de la publicación, una cobertura americana y de Canadá, de Estados Unidos y de Canadá, esta otra Psykinfo viene de todo el mundo. Y atención, y cuando hay, cuando el artículo está disponible en acceso abierto, bueno, genial, tenemos también la opción de acceder a los artículos en acceso abierto. Es algo genial. ¿Está bien? Bueno, y tenemos aquí entonces artículos y buenos artículos en castellano. Voy a quitar aquí el idioma porque quiero ahora explorar unos filtros que muchos psicólogos o profesores de psicología o estudiantes de psicología parecen, no me voy a olvidar, no han caído en la cuenta que están allí. Y yo ya he escuchado muchas veces, no, no, si yo supiese de esto hace más tiempo, bueno, y fijaos, ¿qué quiero hablar? Quiero hablar de edad, género, clasificación, metodología, pruebas y mediciones y población. Entonces, vamos a imaginar que estoy haciendo un estudio sobre la esquizofrenia, muy bien, pero quiero, vamos a imaginar, quiero entre adolescentes, entre los 13 y los 17 años, muy bien, hago clic entonces en este grupo de edad y que no haya dudas que todos estos artículos tienen como muestra, no exclusiva o no, aquel grupo de edades. Entonces, ¿qué más? Quiero también que todos sean, o todos, bueno, que quiero, estoy aquí preocupado con el género femenino, las niñas, por ejemplo. Quiero comparar, por ejemplo, primero sobre niñas, después sobre niños, para hacer una comparación. Y después, muy importante, clasificación, bueno, tenemos aquí distintas clasificaciones que podemos escoger. Metodología, yo quiero, esto es algo interesante, yo quiero aquí estudiar que, por ejemplo, entrevistas. Yo quiero aquí, mi preocupación son las entrevistas como herramienta metodológica, muy bien. Y después, tengo también aquí abajo, vamos, tengo aquí también abajo, pruebas y mediciones. Ah, genial, esto me encanta. Yo quiero entonces una prueba y medición que tiene que ver con el DSM-4. También ahí hay el DSM-5. Bueno, muy bien. Hago clic y tiene que ver con esta prueba o medición. Muy bien, y aquí tenemos. Y después tenemos un último filtro, bueno, que puede ser importante o no, tiene que ver con pacientes que están en el hospital o no. Bueno, y esto me ayuda a una mejor aproximación de lo que es mi propuesta de investigación, de lo que es mi cuadro metodológico. Y cuántas veces los estudiantes, y pido perdón por esto, y también los profesores, están buscando artículos, evaluando cada uno de estos, buscando un grupo de edad entre los 13 y los 17 años. Solo mujeres o solo hombres, o niños o niñas, una escala de medición, una prueba de medición muy específica, cuando están perdiendo tiempo, cuando es posible aplicar aquí un conjunto de filtros, un grupo de filtros, que me ayuda a enfocarme en lo que quiero. Bueno, y esto para un estudiado, bueno, o mis demás, o para un profesor que escribe un artículo, esto es algo genial. Bueno, vamos a imaginar ahora que yo creo que encontrar un artículo, porque hay cosas más importantes, hay cosas importantes para continuar. Yo voy aquí a hacer una nueva búsqueda, porque quiero encontrar un artículo que me suene. No es que yo sea un experto en psicología, bueno, yo siempre me gustó mucho psicología, y cuando he tenido psicología también en la faculdade, he sido un estudiante razonable. Bueno, el primero, Group Therapy for Schizophrenia and Meta Analysis. Es una meta-análisis, y vamos a imaginar, sí, el primer resultado me suena. Yo hago clic en el título para conocer mejor el artículo sin todavía leerlo. Y fijaos, tenemos muchos metadados, una catalogación, también una indexación, ¿verdad? ¿Quiénes son los autores? El editor, el idioma, el resumen, el abstract, qué tipo de documento, y las materias de acuerdo, ¿verdad? También, y aquí la clasificación de PsycInfo, de acuerdo con el tesoros de PsycInfo. Bueno, y fijaos, la metodología meta-análisis. Esto es muy importante. Quien hace esto todo no es el autor, no son los autores, son el grupo de expertos. Bueno, y fijaos también que tenemos información en azul, ¿verdad? Y información también en negro. Bueno, esto es interesante porque, evaluando, por ejemplo, el campo materias, yo digo así, espera ahí, hay aquí una materia que dice positive and, a ver, group psychotherapy, por ejemplo, group psychotherapy. Por veces, es un artículo como este, o otro cualquier, que me ayuda, y es una ayuda saludable, a ajustar, volver a ajustar, y a reajustar mi estrategia de búsqueda. Muchas veces empezamos por un término de búsqueda, pero terminamos con otro. Y esto es bueno que pueda ocurrir. Bueno, fijaos, si yo hago clic en group psychotherapy, estoy haciendo una nueva búsqueda en el campo materia por group psychotherapy. Aquí está. ¿Está bien? Es cuando yo cambio, hay un cambio de ideas. Bueno, es bien así, es más de otro modo. Y tengo aquí, entonces, lo mismo con los autores. Vamos a imaginar, ah, a mí me encanta este, 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 Lars Oup. Es una profesora que escribe, un autor que escribe mucho y bien sobre esas cuestiones de esquizofrenia. No es necesario, en la búsqueda avanzada, en el campo autor, escribir Lars Oup. Hago clic en Lars Oup, y aquí tengo, bueno, solo he escrito, solo he escrito un artículo. Bueno, y si este artículo, entonces, llama mi atención, ¿qué hago? Hago clic en nuestra mano izquierda en HTML, en PDF, y puedo entonces leer el artículo en PDF, bajarlo, si quiero, a nuestra mano derecha. Yo puedo bajarlo, ¿verdad? Si quiero. Bueno, pero hay aquí también la opción de texto completo en HTML. Y haré un clic en texto completo en HTML. Y vosotros me podéis preguntar aquí por el chat, pero, Nuno, ¿por qué acceder al HTML cuando a mí me encanta leer un artículo en PDF? Bueno, yo consigo identificar tres motivaciones. La primera, si quiero llegar, por ejemplo, de un modo muy rápido a las conclusiones, yo hago clic en Conclusion, y ya está. Rápidez, muy rápido. Pero regreso al escenario de la biblioteca. Muchas gracias. Hay aquí en la biblioteca muchas revistas y libros sobre esquizofrenia. Pero a mí, sabes que yo no domino muy bien el inglés. ¿No habrá aquí alguien en la biblioteca que me pueda traducir este artículo? Bueno, ¿estás pidiendo que alguien te traduzca este artículo en la biblioteca? Sí, es lo que estoy pidiendo. Bueno, y la respuesta es sí. Sí, hay alguien. Bueno, no es alguien. Pero, estas bases de datos y este interfaz, se llama EBSCOCOSP, te permite traducir para castellano este artículo. No lo creo, sin que es verdad. Entonces, yo voy a subir. Idioma, quiero traducirlo para español. Hago clic en traducir. Espero cuatro segundos. Bebo mi café. ¿Está bien hecho? Espero cuatro segundos. Bueno, y aquí está. Bueno, aquí está. Voy a poner esto un poco más grande. No lo puedo creer. Bueno, sí, es verdad. Primero punto. Esta traducción no estaba ya hecha. No, no estaba. No estaba hecha por un ser humano. Ha sido este artículo traducido aquí ahora, quien sabe, por la primera vez en la vida. Punto. Luego, no será una traducción con revisión científica. No, no será. No será una traducción perfecta. No, no será. Es una herramienta inteligente que lo traduce. Pero, atención, no es una traducción hecha palabra por palabra. Tiene en cuenta un campo semántico y una herramienta sintática que permite que para que cada párrafo haga sentido al usuario. No será, ya lo dije, una traducción perfecta. Un ser humano, sí, no tardará siete segundos, pero siete días o siete semanas con todo el rigor semántico, gramatical, conceptual. Pero, atención, esto me permite a mí, usuario con dificultades en inglés, superar un obstáculo lingüístico y aprender y entender las ideas clave, y yo voy a subrayar ideas clave, las ideas clave que los autores me quieren comunicar o transmitir o compartir. ¿Está bien? Estamos aquí hablando de dos cosas. Primera, una palabra muy, muy importante para los bibliotecaros, infoinclusión, que todos estén en el mismo barco, el barco de la biblioteca. Y estamos aquí hablando también de comunicación de la ciencia. ¿Está bien? Bueno, yo nunca más me olvidaré de un episodio. Estaba yo en Valencia haciendo una formación para estudiantes de máster. Y después de la formación, ya con la sala vacía, la profesora de 35 años, por ahí más o menos, me miró en los ojos, y eso no es poesía, es la verdad, y me dijo, Nuno, si yo supiese de esto hace más tiempo, mi vida había cambiado. No puedes imaginar el tiempo que he perdido en mi doctorado, leyendo, traducindo, interpretando artículos en inglés. Si yo supiese de esto hace más tiempo, mi vida había cambiado. Y es por eso que estoy aquí. Es que lo que me gusta en estas formaciones es que esto no sea una pérdida de tiempo. Hace clic allí, hace clic allá. Y, bueno, no, me gusta conectar las bases de datos y otros productos con nuestra realidad, con nuestra angustia, con nuestras inquietaciones, con nuestras preocupaciones, con nuestras alegrías, con nuestras expectativas, porque los usuarios tienen rostro. Y por veces parece que olvidamos que tienen rostro. Bueno, pero yo voy a... Ahora, atención, atención. Yo no soy profesor de metodología, no. Pero si yo quiero copiar y pegar este párrafo para comentarlo, bueno, del punto de vista metodológico, no lo sé. Yo tengo dudas. No es una traducción con revisión científica, pero porque lo he leído en castellano, yo puedo regresar al idioma original, ¿verdad? Y si era este, ya no me acuerdo cuál era, si era este. Copiar, pegar, muy bien. Con todos los... De acuerdo con las normas, ¿verdad? Poner un poco más para la derecha, poner las comillas, el formato de cita, muy bien. Pero, y si es más, el idioma original es importante, ¿está bien? Pero vamos a imaginar una u otra situación. Yo domino el inglés. Pero ya estoy cansado de leer artículos en el ordenador. Estoy desde las 7 de la tarde, y estoy desde las 7 de la mañana leyendo artículos en el ordenador. Tengo los ojos cansados. Me duelen las espaldas. Bueno, a mí me encantaría si alguien me leese este artículo mientras cierro los ojos. ¿Esto será posible? Bueno, sí y no. ¿Sí o no? Bueno, no será alguien de la biblioteca, pero sí, tenemos un servicio que te permite escuchar el artículo. No lo creo, sí que es verdad. ¿Queréis escucharlo? Con asiento americano, John Wayne, asiento australiano, Nicole Kidman, o James Bond. Aquí por el chat, ¿quién me contesta? Estoy esperando hace 4 segundos. Nadie me ha contestado. A ver, ¿quién me contesta aquí por el chat? James Bond, Nicole Kidman, o 007. James Bond de 007, perdón. O John Wayne. Bueno, nadie me contesta. Ah, Carmen, muchas gracias, Carmen. Bueno, James Bond, muy bien. Ahora, yo tengo aquí un problema. ¿Cuál es el problema? El sonido que sale de mi ordenador no pasa para vuestros ordenadores. ¿Está bien? Lo que voy a intentar hacerlo es poner los cascos muy cerca de mi micro. ¿Está bien? Y vamos a escucharlo, entonces. Espera ahí. Así. Listen. Bueno, si alguien ha escuchado el artículo, lo ha escuchado bajito, sí, no lo sé. Esto que funciona, funciona. Lo podéis experimentar después en vuestras búsquedas. Pero, que funciona, funciona. Si alguien ha escuchado, Carmen ha escuchado, ha escuchado así un poco bajito, bueno, y muy deprisa, no pasa nada. Yo, en este icono, settings en inglés, yo puedo cambiar la velocidad de la lectura para más despacito, palabra por palabra, para que lo pueda escuchar todo muy bien. ¿Sí? Bueno, yo puedo escucharlo, pero, bueno, los usuarios nunca están satisfechos, pero a me encantaría escuchar el artículo, me encantaría escuchar el artículo mientras hago un paseo por una de las playas de, 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 de las, de Canarias. Bueno, ¿será posible escuchar el artículo sin conexión a la internet? Sí. La respuesta es sí. Bueno, ¿cómo se hace? En este icono, yo puedo bajar el fichero audio para un formato MP3 y escuchar el artículo sin conexión a la internet. En mi móvil, en mi ordenador, en mi tablet, bueno, en un lector de MP3, que muchas veces aquellos, que no yo, pero tengo que pensar, que hacen ejercicio, hacen una, bueno, pueden también escuchar. Yo he conocido una estudiante, no era española, era italiana, de actividad física de Leoporto, que decía que por veces escuchaba artículos mientras hacía ejercicio. Yo también he conocido un profesor de medicina, ha sido una formación en Sevilla, y era la segunda. Y hubo un profesor que me dijo, no, no, tú, él me ha invitado por la segunda vez, y tu formación, la primera, ha sido ya muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque hubo una vez en que yo estaba haciendo urgencia en el hospital por la noche, no he tenido tiempo de leer un artículo, entonces he ido a mi casa a tomar una ducha, antes del desayuno he bajado el artículo para una pendrive, y desde mi casa, en mi coche, hasta la universidad, he escuchado el artículo en mi coche, en mi radio. Y yo pensé, bueno, aquí está una respuesta a una solución muy concreta para una situación también muy concreta. Bueno, quiero, ahora, solo es posible escuchar o traducir artículos cuando éstos están disponibles en HTML. Fijaos lo que voy a hacer ahora. Ayer no he enseñado esto, pero, ¿cómo estoy? Bien, con, soy con buena disposición. Bueno, esquizofrenia. Fijaos, si yo hago clic en esquizofrenia, si hago un clic, no, si hago una búsqueda sobre esquizofrenia, ya lo sabemos que tenemos muchos resultados, 153 mil. Pero vamos a imaginar que yo solo quiero resultados con HTML para poder traducir o escuchar. Voy aquí a enseñar un código secreto, que ayer no he enseñado, pero hoy voy a enseñar. Yo puedo añadir ENT en minúsculas, minúsculas. Voy a ponerse un poquito más grande. Y ahora, FM, espacio T, en mayúsculas. ¿Está bien? Esquizofrenia, el término de búsqueda. ENT en minúsculas. FM, espacio T, en mayúsculas. Y fijaos lo que va a pasar. Hago clic en buscar. Hago clic en buscar. Y fijaos lo que va a pasar. Todos mis 3,086 artículos, todos ellos tienen HTML. ¿Está bien? Son, de aquel listado de hace poco, había 3,086 que tenían HTML para poder traducir y o escuchar. Atención. Yo no estoy promocionando este filtro. Es solo para que sepan. ¿Por qué? Porque si yo, usuario, aplico este filtro, este código que es más o menos secreto, yo estoy eliminando, borrando artículos importantes, ¿verdad? En teoría, hay esta posibilidad, en PDF. Que solo están disponibles en PDF. ¿Está bien? Es un riesgo. Ahora, si yo no domino el inglés y no tengo otra posibilidad, bueno, es entonces una estrategia de búsqueda. Bueno, vamos a imaginar que este artículo llama mi atención. Lo voy a leer. Ahora, yo quiero gestionar resultados. A nuestra mano derecha, tenemos herramientas que me permiten gestionar este resultado. Fijaos. Si tengo cuenta en Google Drive, puedo añadir este resultado a mi cuenta de Google Drive. Puedo añadirlo a mi carpeta personal. Puedo imprimirlo. Puedo enviarlo. Y el correo, el correo no, el artículo, es enviado en PDF adjunto, pero también en HTML si está disponible. ¿Está bien? Yo estoy enseñando a hacer esto para un artículo como enseñaré a hacer para 5, 10, 15, 20 a la vez. Puedo guardarlo. Y aquí hay un botón muy, muy importante. El botón citar. Es una cuestión de ética de la información. Es una cuestión de honestidad intelectual. Es una cuestión de transparencia. Es una cuestión de respeto por los autores. Es una cuestión de ética. ¿Qué? Hacer la cita. Vamos a imaginar que tengo que utilizar el formato de APA. APA. ¿Eso cómo es? El apellido del autor viene en mayúsculas. Y si son más de tres autores, se escriben los tres. Y el aspecto de publicación, entre paréntesis, después del campo autor, y el título del artículo, entre comillas, bueno, hay una solución. Si yo hago clic en citar, puedo encontrar los nueve formatos de citas más populares en el mundo. Y aquí podemos encontrar el formato de APA. Y es una cuestión de séptima edición. Y es una cuestión de copiar y pegar. Ahora, tenemos aquí APA. AMA, tenemos aquí Vancouver. Bueno. Si no está aquí el formato que es elegido. Si conocéis y trabajáis con una herramienta de gestión bibliográfica, como RefWorks, que la biblioteca suscribe, lo veis en la página, o como Mendeley, como la biblioteca promociona, bueno, hago clic en exportar, a nuestra mano derecha, y lo puedo exportar para Mendeley, que es el formato RIS, ¿verdad? O BIPTEX, también lo sirve, como también directamente para RefWorks, que es la herramienta que vuestra biblioteca suscribe. Yo estoy enseñando a hacer esto para un registro bibliográfico, pero en diez minutos, casi al final, enseñaré a exportar cinco, diez, quince, vinte, cincuenta a la vez. ¿Qué más? Vamos a imaginar que ahora, desde mi cocina, que estoy en casa, me llaman para tomar un café, un café portugués, porque a mí me encanta la cultura española, la paella española, la tortilla española, pero el café español, ¿cómo es posible alguien beberlo? Yo me quedo mareado. Bueno, y San Agustín me ha enseñado que la memoria es la posibilidad de nos olvidarnos. Yo me puedo olvidar, ¿verdad? Voy a la cocina, voy a un café, regreso, ¿qué estaba haciendo? Ya no me acuerdo. Bueno, yo hago clic en crear nota, después nueva nota, y aquí escribo. Este artículo es muy importante para mi TFM, o capítulo sexto, en que hablo de esto? Bueno, hago clic en guardar y ya está. Ahora, atención, si yo cierro la sesión, si me voy, esta nota siempre desaparece. Antes o después, vamos ya hacerlo, yo tengo que entrar en mi carpeta personal, ¿está bien? Al final, tenemos el enlace permanente, y este es el enlace de este artículo. Yo puedo compartirlo hoy con mis compañeros, con mis estudiantes, y hoy es válido, pasados dos años, seguirá siendo válido, ¿está bien? Bueno, antes de pasar al final, yo quiero decir que puede ser, puede ser, una otra opción, no buscar artículos sobre una temática, pero quiero saber, y quiero leer mejor, quiero leer, o quiero saber, perdón, quiero saber qué artículos han sido publicados en el último fascículo de una revista. Fijaos, hago clic en publicaciones, y voy aquí a escribir, bueno, voy aquí para ser más rápido, por ejemplo, vamos a imaginar, para ser más rápido, que era esta revista. Yo escribo American Psychologist, hago clic en buscar, y aquí está la primera. Fijaos, tenemos la información, que la tenemos disponible desde 1946, es verdad, hasta hoy. Hago clic en American Psychologist, y estoy en la biblioteca, en la estantería, hago clic en 2020, y voy aquí al último fascículo de julio, hago clic, y fijaos, estoy mirando el índice. Ok, cover publication, bueno, psychology is an essential science, todos estamos de acuerdo. Negative, cognitive, bueno, y vamos a imaginar, ah, este artículo me encanta, y hago clic en PDF. Bueno, aquí podéis entonces encontrar el listado de revistas disponibles en psych articles, ¿está bien? Tenemos aquí dos herramientas que nos pueden ayudar, y voy a la primera, bueno, el ejercicio que hago para Psychinfo, es también válido para Psychinfo, no es necesario hacer. Fijaos, hago clic en Psychinfo. Esto no es un testar, es un listado. Vamos a imaginar que yo tengo dudas sobre las distintas metodologías que están disponibles en el contenido de Psychinfo. Si yo hago clic, por ejemplo, en methodology, y después en buscar, tengo aquí desde A para Z, empieza por B, hasta llegar, hasta llegar aquí, tengo los distintos, fijaos, hasta llegar, no son muchos, claro, todavía, fijaos, las distintas metodologías. Por ejemplo, estudios empíricos, bueno, más de dos millones y medio. ¿Estás viendo? En meta-análisis, no hay muchos. 22.382. Meta-síntesis, bueno, esto es algo interesante. Por ejemplo, si yo hago un, a ver, por ejemplo, en subjects major, los grandes, los más grandes, ¿verdad? Hago clic en buscar, y bueno, por ejemplo, ability level, abuso de poder. Entonces, y vamos a ver, y eso me ayuda también a ir al encuentro de las materias. Por ejemplo, academic stress. Yo, cuando era estudiante, yo tenía un poco de esto antes de los exámenes. Hago clic en academic stress. Ya tengo la información que hay 261 resultados en Psyc.info, hago clic en añadir, y después en buscar, y fijaos, todos estos resultados tienen como materia academic stress. Entonces, atención, no es bien un testaurus, es un listado por orden alfabético. Un testaurus, ya lo sabemos, empezamos por ahí, es un árbol hierárquico, ¿está bien? Donde podemos encontrar términos específicos, un poco más genéricos y relacionados, ¿está bien? Y eso ya lo hemos hecho. Bueno, sabes una cosa, desde que estoy aquí con vosotros, hace una hora y tres minutos, han sido publicados 126 artículos en salud, a donde yo pongo también psicología. ¿Está bien? Por cada 30 segundos es publicado en el mundo un nuevo artículo en salud o psicología. Bueno, el número es menor, debe ser 20 segundos, pienso yo, porque ese número que tengo en mi cabeza es de un estudio publicado hace algunos años. No tengo la mínima duda que hoy serán por ahí unos 20 segundos. Por cada 20 segundos es publicado un nuevo artículo en salud y psicología. Y yo pregunto, si luego por las 11 y 59 de la noche tendremos más de 5 mil artículos, si al final del año tendremos más de 2 millones de artículos solo, solo, sobre salud y psicología, ¿cómo es posible hoy a un profesor, a un estudiante, a un profesional, a un investigador, estar actualizado solo sobre sus materias de interés? Es un gran desafío. Sin duda que es un gran desafío. Vamos a imaginar que yo soy un estudiante, que estoy haciendo un estudio sobre Autism Spectrum Disorders, el espectro del autismo. Voy aquí a poner términos temáticos y también voy a poner aquí Social Inclusion. A ver, Social Inclusion. Puede ser Social Inclusion. Fijaos. También en los términos temáticos, a ver si tengo alguna Social Inclusion. Bueno, sí. Social Inclusion, Social Inclusion. Muy bien. Vamos a imaginar que estoy pensando Social Inclusion. Muy bien. Social Inclusion. Sí. No. Mejor. Yo quiero estudiar la calidad de vida, cómo se puede mejorar la calidad de vida en personas con el espectro del autismo. Tiene que ver con la autonomía. Bueno, no interesa. Y hoy, hoy, que día es hoy, 21 de julio, yo tengo 533 resultados. Pero mañana yo podré tener más. Yo quiero estar actualizado. ¿Qué hago? Estoy terminando, ¿está bien? 5 minutos más. Hago clic. Esto es muy importante. Hago clic en Estudial de Búsqueda. Y aquí puedo encontrar mis, esto es mío, personal, mis búsquedas y estrategias de búsqueda desde que estoy aquí con vosotros hace una hora y seis minutos. Son estos. Y este último, vamos a imaginar, es lo que me interesa. Mi estudio es sobre, o investigación, sobre el autismo y también calidad de vida. Y hoy, ya lo había dicho, tenemos 533 resultados. Mañana yo podré tener más. Yo quiero, por favor, necesito de estar actualizado. Bueno. ¿Qué hago? Hago clic en esta estrategia de búsqueda. Y después, otro clic en Guardar búsquedas, crear, el verbo es mío, crear alertas. Y aquí, hago clic. Y ahora, se abre una nueva ventana, adonde se me pide mi nombre de usuario y también mi palabra clave. No es el nombre de usuario y la palabra clave de la universidad. Es una otra de Epsos también y es una cuenta personal privada. Si no la tenéis, podéis crear una hora, 15 segundos, adonde escribís el nombre de usuario, la palabra clave, el correo, ya está. Si tenéis cuenta, por ejemplo, en Gmail, podéis entrar con vuestras credenciales de Google, de Gmail, por ejemplo. Yo tengo ya mi cuenta, ¿verdad? Aquí está. Y vamos a esperar un poquito. Tres segundos, ya está. Y la interfaz, ahora estoy en mi carpeta, estoy en mi área personal. No, no soy yo, ¿verdad? Estamos trabajando en esto, en mi carpeta. Más que carpeta, es mi área personal, ¿está bien? Es mi área personal. Y la interfaz me pregunta, no, no, sí, ¿qué nombre quieres dar a tu búsqueda, a tu alerta? Yo escribo, puede ser, esquizofrenia, muy bien. Y descripción, nuevos artículos, ¿qué quieres hacer? Quiero crear un alerta, tercera opción, muy bien. Quieres crear entonces un alerta. ¿Con qué frecuencia? Estoy hablando conmigo propio, está bien, no es una sugerencia, es un ejercicio. Una vez por día, una vez por semana, una vez por mes, me parece bien. Y quieres artículos publicados, ¿cuándo? Puede ser en los últimos 30 días, muy bien. Y quieres aplicar esta vez, ¿por cuánto tiempo? Bueno, el tiempo máximo, un año, después lo puedo renovar. Pongo mi dirección de correo electrónico. Vamos a imaginar que es para mi TFM, porque soy estudiante, vamos a imaginar. Y después hago clic en guardar. ¿Qué va a pasar? Como si fuera un robo, como si fuera mi asistente personal, ¿verdad? Mi estrategia de búsqueda, que está aquí guardada, se repetirá ¿cuándo? De un modo automático, una vez por mes. Y si esta interfaz, teniendo como fuente de información, Psykinfo y Psycáticos, encuentra nuevos artículos publicados en los últimos 30 días, un correo será enviado con este listado de artículos. Y ahora tengo en mis manos mi telemóvil. Y fijaos, tengo mi móvil en mis manos. Y yo, nosotros recibimos muchas veces los correos en el móvil. Y es una ocasión de yo decir así, este sí, este no, este no me interesa. Bueno, esto, esto me ayuda a estar actualizado. He encontrado un artículo bueno. Lo tengo que leerlo aquí y ahora ya. Esto me ayuda a estar actualizado solo sobre mis materias de interés. Es la colección de la biblioteca, mi digital, que va al encuentro de las expectativas y de las necesidades de un usuario con su propio rostro. Esto casi me ayuda a estar actualizado, casi me presiona, perdón, a estar actualizado. Pero hay más. La carpeta personal, es aquí que yo hago clic, es mucho más que una carpeta. Es de verdad mi propia biblioteca digital, adonde yo guardo mis artículos. Ayer yo he creado una carpeta con el nombre Universidad de Laguna, con 13 artículos. Yo puedo crear las carpetas que quiero. Que yo sepa, no hay límite de carpetas ni límite de registros bibliográficos. Hace poco he hablado de las notas. Este artículo es muy importante para mi TFM. Son aquí que son guardadas las notas. Bueno, fijaos. Vamos a terminar bien. Vamos a terminar sorriendo. Voy aquí a poner psychology, smiling, psychology. Bueno, las sorridas. Smiling, psychology. Bueno, ¿por qué no? Bueno, y tengo, bueno, solo, 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 smiling. Bueno, voy aquí a quitar solo, smiling. Smiling. Tengo entonces aquí la palabra smiling, una palabrita solo, smiling. Y voy a obtener dos mil y no sé cuántos resultados. Bueno, yo voy aquí para una otra página. Y nunca más termine esto, perdón. Bueno, yo no quiero ningún mareado, página 4. Vamos imaginar que todos estos 50 resultados del número 151 al 200 me interesan. Y yo no quiero hacer clic 50 veces. Aquí uno guardando en mi carpeta personal. No. Bueno, hay aquí una opción que dice compartir. Quiero todos estos 50 del número 151 al 200. Y fijaos. Hago clic en resultados. Y la interfaz pregunta uno, sí. ¿En qué carpeta quieres guardar estos resultados? Muy bien. En la carpeta Universidad de la Laguna, que he criado ayer. Ya tengo 13 resultados guardados ayer. Y voy a añadir 50 más. Tendré 63. No pasa nada. Y aquí tengo. Es verdad que tengo que empezar a quitar algunas carpetas. Bueno, y ahora. Bueno, ¿qué artículo era este? Ah, hay aquí una. Woman. Ah, interesante. Las mujeres consiguen distinguir en los hombres cuando una sonrisa es auténtica o no. Interesante. Bueno, carpeta. Y vamos aquí a hacer un clic en Universidad de la Laguna. 63. Fijaos. Hago clic en ese 63. Y fijaos. Ahora, si quiero, puedo seleccionarlos todos y puedo imprimir el listado a nuestra mano derecha. Puedo aquí imprimir el listado. Puedo enviar el listado por correo. Y también enviar a la vez los PDFs. Ahora, 63 PDFs a la vez. Puede ser un poco complicado, ¿verdad? Pero, bueno, ese sí. O puede ser que no. Fijaos. Enlace. Open Access. Este sí. El artículo es enviado. Pero, como muchos, son registros. Y tiene enlace para los abiertos. Sí. Yo lo puedo. No tengo dudas. Que lo pueden enviar todos a la vez. Todos a la vez. Más, yo puedo exportarlos todos para Mendeley a la vez. O para, listo, directamente, ¿está bien? O, entonces, para Mendeley. Formato RIS o Big Text. Todos a la vez. Pero, vamos a imaginar que yo no entiendo nada de esto de herramientas de gestión bibliográfica. Bueno, no entiendo tiempo. Lo tengo que hacer. Pero, ahora, no lo necesito. Y, crear citas de acuerdo con un formato. Pero, no tengo tiempo, la hora de estudiar Mendeley o Sotero. Bueno, tengo buenas noticias. Hago clic en el botón guardar como archivo. Voy aquí a quitar los enlaces para que sea más rápido. Formato de APA. Séptima edición. Hago clic en guardar. Y, fijaos lo que va a pasar. Tres segundos. Tres segundos. Uno. Cero. Magia. Sesenta y tres registros bibliográficos. De acuerdo con el formato de cita APA. Para, séptima edición. No he tardado una semana. Porque, haciendo nosotros, por nuestra propia mano, sí, se tarda una semana. Pero, he tardado siete segundos. Y, esto me encanta. Bueno, para terminar, a nuestra mano derecha, hay un botón que dice, ayuda. Hago clic en ayuda. Y, tenés aquí, se abre una nueva ventana. Y, tenés aquí, un tutorial sobre el interfaz. Y, abajo, a la izquierda, hay una opción que dice, database help. Si yo hago clic, por ejemplo, en APA PsycInfo, hago clic, podéis ver que tenemos aquí toda la información que necesitáis sobre PsycInfo. Como, por ejemplo, age group, el grupo de edades, ¿qué hay desde el nacimiento hasta los dos años? También, desde el nacimiento hasta el mes de edad. Los campos en que se puede buscar. Bueno, está aquí todo, todo, todo sobre PsycInfo. Y, la clasificación, muy interesante. Hace poco hablamos de la clasificación. De la clasificación, por ejemplo. Eso es muy importante para hacer, por ejemplo, una búsqueda por clasificación, por ejemplo. Bueno, pero también la tenemos en los índices que lo he enseñado. Bueno, vamos a regresar a nuestro PowerPoint. De repaso. Ya sabemos lo que es PsycInfo y Psycáticos. Tenés aquí dos de las bases más importantes en el mundo. Si no, las dos más importantes en el mundo. ¿Soy sospechoso? Bueno, no, el trabajo para EPSCO no es para APA. ¿Verdad? Pero sí, son las dos más prestigiadas en el mundo. Hay una otra. Hay una otra ahora que está teniendo mucho impacto en España. Que es PsycDoc. Del Colegio Oficial de los Psicólogos de Madrid. Hemos utilizado búsquedas básicas, avanzadas, ¿verdad? Por ejemplo, auto-inspecting disorders and quality of life. Filtramos resultados por fecha, por materia, por idioma, por género, por edad, por clasificación, por prueba o medición, etc. Visualizamos resultados en PDF, en HTML. En HTML sabemos que podemos escuchar o traducir. Restionamos resultados, enseñando a exportar para Mendeley o Sotero, criando, o entonces copiar, pegar la cita, criando una nota, añadiendo a Google Drive. Con la desculpa de crear una alerta de correo electrónico, he enseñado a crear una cuenta personalizada y también he enseñado a obtener en el botón ayuda más información. Bueno, esto es lo en que yo creo. La misión de EBSCO es también la misión, yo pienso que soy el único, tengo la certeza que soy el único formador en el mundo que pone este slide. Porque es algo muy personal, es en lo que creo, como bibliotecario que soy, en lo que creo. Si hay usuarios satisfechos, la biblioteca y su equipo estará satisfecha. Y si todos están satisfechos, también EBSCO y yo, de un modo particular, como formador y como bibliotecario, estoy satisfecho. La misión de la biblioteca es también mi misión y la misión de EBSCO. Trabajamos con los bibliotecarios para los usuarios. Bueno, aquí tenemos, aquí en connect.es.com, tenéis la página de EBSCO, donde podéis obtener mucha información. Pero la página de vuestra universidad está muy bien hecha, de la biblioteca, está muy bien hecha. Enhorabuena, quiero felicitar aquí también a los bibliotecarios porque tienen una página muy interesante, muy bonita, muy completa. Y tienen aquí también, bueno, aquí en LibGuides, tienen también algunos tutoriales para estas bases de datos. Por ejemplo, un guía aquí en PsycInfo. En este punto de interrogación hay también un guía que va para nuestra página, interesante, que va para la página de EBSCO. Bueno, y aquí tenemos, entonces, información sobre APA PsycInfo User Guide. Bueno, vamos a regresar. ¿Hay alguna pregunta, ya sabéis, más importante que una respuesta, solo mismo una buena pregunta. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Quiero aquí agradecer vuestros comentarios. Hay aquí unos comentarios por el chat privados. Muy amables. Muchas gracias por vuestros elogios. Gracias. Hago lo que puedo. Mi expectativa es que no sea para vosotros una pérdida de tiempo. Yo sé muy bien que algunos de vosotros ya conocéis esta base de datos. Pero mi expectativa no es que empezáis de nuevo. Por algunos, puede ser que empecéis de nuevo, del cero. Pero son detalles. La excelencia reside en los detalles. Una herramienta que no me había dado cuenta que es importante para esto. Este filtro que es muy importante para aquello. Es lo que más me gusta. Es que esto no sea para vosotros una pérdida de tiempo. Es mi pesadilla, ¿no? Y hasta hoy no he encontrado a nadie que me ha hecho eso. Pero nunca se sabe, ¿verdad? Pero es siempre, es más, un caer en la cuenta. Para algunos de vosotros es más, un caer en la cuenta. Yo tengo mi propio estilo. Tengo mi propio modo de enseñar o de hacer formación. Y que yo intento siempre que va al encuentro de la vida del usuario, del bibliotecario. Sea el usuario, un profesor, un investigador, un estudiante. ¿Qué estudiante? Porque hay tres distintos estudiantes. De grado, ¿verdad? Que tienen un modo de buscar, un comportamiento. De TFM, de master o doctorado. Son tres distintos comportamientos, tres distintos perfiles. Bueno. Muchas gracias por vuestros comentarios. Bueno. Si no hay más dudas. O si no hay dudas o preguntas, sabéis. La biblioteca está abierta. De lunes a viernes. De las ocho. Estoy leyendo. A las ocho. Las ocho de la mañana. Hasta las ocho y cuarenta y cinco. No sé si este es el horario de invierno o verano. Pero, bueno. Ayer, este es el horario. Bueno. Hay un chat. Hay un número de teléfono. Hay un correo. Si tenéis dudas, podéis preguntar a vuestros bibliotecarios. Que son incansables. Están trabajando. Mismo con la biblioteca cerrada. Están trabajando y mucho para sus usuarios. ¿La biblioteca está abierta? No. ¿Está cerrada? No. ¿Sí o no? Bueno. Yo no sé si está cerrada o está abierta. Porque no sé si... Pero si está cerrada, está abierta. Porque los bibliotecarios... Porque la biblioteca es mucho más que paredes. ¿Verdad? Es mucho más que esto. La biblioteca es una comunidad. Y la comunidad está abierta. Y es una comunidad viva. Bueno. Muchas gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Adiós. Un abrazo desde Oporto para todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!